Muy bien, seguimos, estamos en vivo en esta tarde de viernes, viernes 13 en la pantalla de televisión. Está empatando México con Camerún, decíamos que lo íbamos a tener al tanto, 0 a 0 por ahora el partido. Pero tenemos un invitado en la presencia del concejal, del doctor Juan Ignacio Tarrós, a quien nos vamos saludando. Muy buenas tardes, gracias por estar. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, ayer ha sido un día importante para ANSES en Mercedes, teniendo en cuenta lo que ha sido la presencia del titular a nivel nacional del señor licenciado, Diego Bossio. Sí, la verdad que fue una jornada muy linda, donde ANSES se demostró tal cual es, lo que se viene generando en este último tiempo, desde que está Diego. Vos pensá que Diego Bossio asumió a los 29 años, hoy tiene 34 años, y en todo este último 10 años, la ANSES ha crecido de manera exponencial. Ayer arrancamos a la mañana con el acto de entrega de Netwood, del programa Conectar Igualdad, más de 6 escuelas de nuestra ciudad participaron de ese acto protocolar. Y lo importante es que todas las escuelas públicas, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, casi 4 millones de Netwood han sido entregadas. Lo decíamos ayer, ver cómo los chicos y los docentes están sacando jugo y provecho a las computadoras. He visto programas del bullying, han hecho filmaciones, realmente muy importante todo esto. Y, por otro lado, un encuentro que hicimos en el círculo italiano, donde también se pone manifiesto este crecimiento del ANSES con Progresar. Había un chico que estudia ingeniería en Luján, después Procrear, familias de Mercedes que han accedido al crédito y construyen su vivienda con Procrear. Teníamos también la entrega de nuevas jubilaciones. Recuerdo un albanil que le faltaban aportes y que gracias a la inclusión jubilatoria y a la moratoria ha logrado jubilarse. Digo, los centros de jubilados, siempre nosotros muy cerca de los centros de jubilados, de esta gente que ha hecho tanto por nuestra ciudad, en el círculo italiano, que es emblemático, de que esto de unirse por causas nobles desde la perspectiva de la solidaridad es muy importante. Así que, bueno, el director ejecutivo se llevó realmente una mirada en su visita por la ciudad, más que importante. Siempre hay algún sector, cada vez que se realiza este tipo de actos, no solo en Mercedes, pero cada vez que se habla que el ANSES entrega computadoras, que genera las jubilaciones, el plan Procrear que se hace con fondos del ANSES. Siempre está algún sector de la ciudadanía diciendo, se gastan la plata de los jubilados. ¿Cómo han tomado ese tema? Bueno, primero que es incorrecto, es parte de una construcción mediática que es falso. ¿Por qué es falso? En la Argentina y en todos los países del mundo, el sistema previsional no se sostiene con los trabajadores en actividad. Entonces, la plata de los jubilados, ¿con qué se paga la jubilación? Con los aportes de los trabajadores que estaban en actividad, para los que ya cumplieron la edad jubilatoria y se jubilan. Entonces, como no alcanza esa ecuación, el Estado Nacional debe inyectar más recursos para poder pagar las jubilaciones. Punto número uno. Cada uno de los programas que recién hacíamos referencia, Conectar Igualdad, Procrear, Progresar, Argenta, etc., son programas que se financian con el aporte del Tesoro Nacional, a través de los impuestos. ¿Y por qué los lleva adelante ANSES? Esta sería la pregunta. Porque ANSES es un organismo nacional que tiene inserción en todo el territorio de nuestra República, que ha demostrado capacidad, la gestión de Diego Bosso ha demostrado una gran capacidad en administrar los recursos, y por eso la Presidenta le fue delegando cada vez más responsabilidades. Generalmente, en cada uno de estos programas, ANSES es una pata. Y bueno, vale mucho esta aclaración, porque a veces se juega y se especula con algo tan noble como el dinero de los jubilados. Recordemos que fue la administración de Cristina la que recuperó los fondos de las AFJP, donde no solamente no se podría garantizar los aumentos, hoy hay dos aumentos fijados por ley. Vos pensá que en el 2003 la jubilación era de 150 pesos. Nosotros creemos que falta todavía, por supuesto, creemos cada vez mejores ingresos para nuestros jubilados. La jubilación mínima hoy está en el orden de los 2.800 pesos. La obra social PAMI ha mejorado de una manera significativa en este último tiempo. Pero bien vale esta aclaración para que la gente no se confunda, porque nosotros estamos al frente de estos programas por una cuestión de logística, por una cuestión de la seriedad y la eficacia con que el ANSES ha administrado y administra estos recursos. La presencia del licenciado Bocio también ha tenido en su recorrida una reunión con el Intendente Municipal, Carlos Evo, en el despacho. Exactamente. Nosotros, como hacemos siempre con todos los actos de conectar igualdad, invitamos siempre al Intendente, a las autoridades educativas. Seguramente por otro tipo de compromisos no pudo asistir. Y después, cuando finalizamos, nosotros nos dirigimos hacia el municipio, fuimos recibidos por el señor Intendente, estuvimos dialogando sobre un tema muy importante para la ciudad que es procrear. Procrear en el sentido de la gente que no tiene terreno y puede acceder a la vivienda, porque el Estado Nacional aporta terrenos para la construcción de nuevas viviendas. Teníamos aprobado el terreno de la calle 6, entre 17 y 29, 290 desarrollos urbanísticos, que estaban demorados por algunas cuestiones vinculadas a lo legal, el juicio de desalojo. Y hoy, en ese terreno, podemos hacer 134 viviendas, uno de los tres módulos, y se completan, tras gestiones que hemos realizado de manera imperiosa con el apoyo de Diego Bossio, hemos identificado nuevos terrenos en Mercedes donde se pueden hacer 290 viviendas más. Es decir, 134 más 290 viviendas para la gente que no tiene terreno. Acá nadie le regala nada a nadie. ¿Eso también se va a sortear aparte? ¿Después viene un sorteo especial? Eso viene un sorteo especial, es un sorteo en lotería nacional, por eso decía, es totalmente transparente. Ya la gente de ayer me decía, la verdad que no creían, a veces cuando se anotaban, que iban a poder salir sorteados. Y cuando se dé el desarrollo urbanístico, el sorteo para el desarrollo urbanístico, bueno, se van a incorporar estas 134 más 290 viviendas en la ciudad de Mercedes. Quiero destacar que el día lunes hemos tenido una reunión con el Intendente también sobre este tema. Y el lunes a la tarde ya presentamos en el Consejo Liberante la ordenanza para poder disponer de esos terrenos. Y se ha avanzado y trabajado mucho en el Consejo con la responsabilidad de todos los bloques para poder llegar a la próxima sesión y aprobar la ordenanza. Así avanzamos en la incorporación de estos nuevos terrenos. Entonces, tenemos más terrenos, más posibilidad de hacer viviendas. Esto realmente es importantísimo para la ciudad de Mercedes, tiene un déficit de vivienda muy grande. Además del derecho constitucional de acceder a la vivienda, tenemos que se pone en marcha la industria de la construcción, genera el famoso círculo virtuoso de la economía, donde se genera empleo, pensemos en todos los oficios vinculado a la construcción y en los comercios. Vos pensá que Diego Bocio nos felicitaba ayer porque en Mercedes hemos implementado un programa donde le ofrecemos a los comercios hacerle un descuento a los beneficiarios del programa. Hoy tenemos más de 40 comercios de nuestra ciudad que realizan descuentos y es una forma de cuidar el bolsillo de los mercedinos que han salido beneficiarios con el plan Procrear. ¿El lugar, el terreno donde se van a construir las 290 viviendas es un espacio donde se cuenta con todos los servicios? Sí, sí, sí. Está todo en condiciones, según lo que nos informaba el Intendente. De hecho se ha hablado con los funcionarios de las distintas áreas. Y bueno, se está avanzando mucho. En la próxima sesión no me cabe la menor duda que se va a aprobar y que ya se va a poner a disposición de Procrear un nuevo terreno, un importante terreno donde incluso los vecinos, los frentistas de ese terreno están muy contentos porque como muchos lados de nuestra ciudad se temen por las usurpaciones. Entonces que se le dé un destino de viviendas para los trabajadores, trabajadores en relación de independencia, trabajadores autónomos, personas que, pensemos que Mercedes tiene un perfil administrativo, tiene una gran cantidad de trabajadores en relación de dependencia y que la única forma de acceder a la vivienda propia, al sueño de la casa propia es a través del crédito. El mejor crédito en estos últimos años, yo diría de la democracia, en los últimos 30 años, sin lugar a duda es Procrear por las tasas bajas, tasas fijas, en pesos, accesible. Y bueno, esto va a ser algo realmente muy positivo para la ciudad. La última. Y tiene que ver con, bueno, también con el plan Procrear, perdón, porque este martes ha habido un nuevo sorteo y sabemos que también distintas familias de Mercedes han sido beneficiadas. Sí, muchas familias de Mercedes han sido beneficiadas. Nos pasa, viene el miércoles y te contaba de un carpintero que salió sorteado, recién venía caminando y una trabajadora del municipio me decía, estoy feliz y contenta que salí sorteada, en este caso, para ampliar la vivienda. Recordemos que ampliación, terminación, refacción, construcción de vivienda en un terreno propio o bien la posibilidad también de comprar el terreno o vivienda a estrenar. Bueno, en estas distintas gamas de crédito, nuevas familias de Mercedes van a empezar a soñar la casa propia. Tenemos que avanzar seguramente más en poder identificar más terrenos. ya el Estado Nacional ha puesto a disposición muchos terrenos. Esperemos que desde el municipio también se pueda poner a disposición de los mercedinos terrenos para que más familias puedan acceder a la vivienda propia. Doctor Luterno, como siempre, muy amable. No, por favor. Hacemos una pausa y ya seguimos compartiendo más actualidad. No se vayan. Gracias.